El Club América sigue en búsqueda del que será su nuevo DT y hasta el momento no hay nada seguro, solo se revelan nombres pero nada oficial. Aún así en las últimas horas se ha revelado uno que podría tener ventaja para el puesto y se trataría de Greg Berhalter, exentrenador de la selección de Estados Unidos. Según ha dado a conocer Griban Araije de Tud, el entrenador es ahora el perfilado número un para llegar al banquillo de las águilas. Asegura que hay pláticas con él y que podría estar siendo el elegido si se llega a un acuerdo. Greg Berhalter tiene poca experiencia como entrenador de clubes pues solo ha estado con el Amar Bief de Suecia y el Columbus de la MLS. Es recordado por haber logrado ganar la Copa Oro y la Liga de Naciones con Estados Unidos apenas hace unos años ante la selección mexicana, además de haber hecho el proceso para el Mundial de Qatar 2022. El fútbol mexicano con ello lo ha conocido en los últimos meses y ahora es una posibilidad. Pero una de las manchas que tiene en su carrera y que lo alejó del cargo con la selección de Estados Unidos fue que hace unos meses fue denunciado por violencia domestica lo que hizo que la US Soccer le diera las gracias de su cargo. Ahora será cuestión de esperar que se esclarezca el tema y ver si podría llegar o no. América ya ha iniciado su pretemporada de cara a la apertura 2023 pero sin entrenador y todo apunta a que esto continúe así hasta los partidos que ya se tienen programados y luego de ello podrían anunciar algo oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!